¿Qué querés? ¡Buenos días, Michelle! ¡Hola a todos! ¡Buenos días! Hoy vamos a ver nuestra última sílaba compuesta que está en el libro y esa la vamos a encontrar en la página 246. La página 246 la tenemos acá y tenemos las sílabas compuestas con la letra D. En este caso únicamente la D puede ir con la R, ¿de acuerdo? Recuerden que cuando vimos las otras letras iban acompañadas de la R y también podía ir acompañadas de la L como era la F y pero en el caso de la letra D no se puede con la letra L ¿de acuerdo? La L no puede acompañar a la D, únicamente la R entonces acá la tenemos y vamos a ver lo primero ahorita les voy a mostrar las tarjetitas para que veamos cómo suena cada una Muy bien tenemos la D la R y la A y suena DRA tenemos la D la R y la E y suena DRE la D la D la R y la I suena DRI DRI la R y la U suena DRO DRO y la D la R y la U suena DRO DRO sí vamos a repetirlas ¿de acuerdo? DRO 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 muy bien excelente y podemos ver que acá tenemos dos ejemplos con dibujitos ¿verdad? tenemos el cocodrilo y tenemos DRAGÓN el cocodrilo lleva DRI en la parte del medio de la palabra y DRAGÓN inicia con DRA entonces DRA DRE DRO DRO ahora veamos en el cuadrito algunas imágenes que tenemos y tenemos que circular las que no llevan el sonido DRA DRE DRO DRO ¿de acuerdo? las que no vamos a empezar agarremos nuestro lápiz o nuestro crayón como ustedes prefieran trabajar bien ¿qué creen que es el primer dibujo? ¿este menú lleva el sonido de DRA DRE DRO DRO no no muy bien entonces él lleva círculo porque no lleva DRA DRE DRO DRO tenemos que circular los que no llevan la letra no muy bien el siguiente dibujo ¿qué es? es una figura geométrica un cuadrado cuadrado muy bien cuadrado y este cuadrado lleva el sonido DRA DRE DRO DRO ¿sí o no? sí muy bien entonces no le hacemos nada es que pertenece a la familia de la D y la R ahora veamos el siguiente dibujo que tenemos ¿qué es? piedra piedra muy bien piedra o piedra ¿será que este pertenece a la familia de DRA DRE DRO DRO sí sí muy bien piedra termina con DRA luego tenemos el siguiente dibujo es un auto auto o un carro ¿verdad? puede ser llamado de las dos formas pero en ninguna de estas dos formas lleva DRA DRE DRO entonces no pertenece a esta familia le hacemos un circo indicándole que él no pertenece a la familia de DRA DRE DRO DRO muy bien luego ¿saben ustedes cómo se llama el siguiente dibujo? LADRILLO 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 muy bien LADRILLO LADRILLO y veamos LADRILLO ¿ustedes escuchan si lleva DRA DRE DRO sí muy bien entonces no le hacemos nada ¿verdad? ahí se queda porque él sí pertenece a esta familia y por último ¿ustedes saben cómo se llama este tablero de juego? ajedrez 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 es el ajedrez y ajedrez ¿escuchan ustedes que lleve DRA DRE DRO DRO sí sí muy bien entonces él también pertenece entonces ya nos quedaron los cuatro objetos que pertenecen a la familia de DRA DRE DRO DRO que es cuadrado piedra ladrillo y ajedrez todos llevan DRA DRE DRO o DRO muy bien chicos ahora vamos a la siguiente parte donde nos toca leer recordemos que aunque yo no le solicite que active su micrófono usted tiene que ir leyendo en su libro ¿de acuerdo? vamos a ver entonces acá escuchamos almendra edredón dron madrigal hiedra ladrar padrino y drenaje podemos ver que tenemos DRA DRE DRO ahorita vamos a agarrar nuestro lápiz o nuestro crayón como ustedes prefieran el color que ustedes quieran también muy bien y lo que vamos a hacer es que vamos a circular DRA DRE DRO DRO en cada palabra ¿de acuerdo? vamos a circular esta tiene DRA así que circulo DRA esta tiene DRE circulo DRE esta tiene DRO DRE 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 ¿sí mi amor? vamos a poner por favor la plana les voy a poner yo el cuaderno ¿de acuerdo? de estas letras por favor ¿ok? muy bien DRE 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 DRE